En dos semanas más tenemos que estar en Laredo con la categoría 13-14, en 25 días en Monterrey con la 9-10 y terminamos para estar el día 12 de agosto con la Sub-18. Así es de que son los primeros eventos que tenemos como presidente de la Asociación Sinaloense del Béisbol. Y bueno, aquí he recibido el apoyo de todos y vamos a tratar de sacar buenos resultados en tan poquito tiempo y prepararnos para lo del Nacional de Primera Fuerza que será en San Luis Potosí. Y previo a eso, el día 7 de octubre, estamos invitados para estar en el Consejo Técnico de la Federación Mexicana de Béisbol.